80 ahora A ver Hostia, la puta madre que os parió Como se ve esta mierda Hostia, pues no se ve mal Y el ordenador que está sufriendo 60 Vamos a dejarlo así A ver si va mejor No lo sé A ver que la invito A ver que hay Si funciona esto con 1080 Anda, pero mira quien venido por ahí Mira quien venido por ahí Hola, buenas noches Buenas noches Hola Hola, 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 hola ¿Andes por ahí? ¿O no andes por ahí? Si Estoy haciendo una prueba Estoy transmitiendo 1080 A ver que tal va el ordenador Me da miedo Me da miedo Bastó un paso Va a hacer catapunk Es que por más rápido A ver Lo que sí que el internet va lento de narices ¿Alguien jugó una partida ¿Alguien jugó una partida y se le ha quitado la corona? Yo así, pero hace rato He jugado Pues a ver que tal sale esto Porque voy a probar una partida Si se aguanta, mejor Este pues no se ve mal Mil ochenta, sesenta Cinco mil No se quedó estable en cinco mil ¡Hostia! Voy a darle un voto de confianza A ver que hace ¿Has visto la foto que te he enviado? A ver, que hace enviado ¡Ay! ¡Tienes un perrito! Si, no lo hemos comprado ahora ¡Ay, perrito! ¡Duritolo! ¡Sí! ¡Zeus! ¡Mola! ¡Es un Deus! ¿Dónde vamos? Hay misiones, hay algo Completa un contrato Destruye estructuras en caverna Mejora un vehículo con neumáticos ¿Dónde hay un llenador de bagajerín? Vamos aquí Tenemos que romper cosas Vamos a romper cosas ¡Vamos! ¡Uy! Si primero quieres hacer otro Si quieres primero vamos aquí A la gasolidera Llegamos un vehículo Y le ponemos las ruedas Y ya vamos para allá ¡Buen! Por si nos matan antes de llegar Nos matan, nos van a matar De verdad Pues estoy teniendo problemas Porque lo que parece Es que pueden estar capados los botes O no funciona como debe de ser el juego Que puede estar bloqueado a menos velocidad de la que te he contratado Ahora el directo está en el pool Como si fuera de la otra barriera No sé si va mejor porque le quité una cosa Bueno, si quieres caer tú al otro lado Lo que quieras Yo hago lo del coche Es que hay que coger un contrato Yo estoy perdidísimo, ¿eh? Hoy estoy perdido Que vengo de entrenar Me hicieron para el examen Me hicieron el examen a un compañero Me quedé con una cara de... ¡Hostia! ¿Qué... No voy a contrato? Aquí hay una máquina Pero contrato creo que no Es que soy muy chiquisniquis para esto Pero el juego parece que va más lento No llego a entender esto Eso es lo que me molesta Que parece que va más lento Mírame una buggy El coche está afuera Hola Hola Por favor, necesito que me pongan las ruedas No hay más Hola, voy La cojo otra ¿Cuánta gasolina tienes? ¿Esta pool? ¿Esta pool? Sí Por favor Yo te voy a dar una vuelta De corte Así Para que llegue un poco La gasolina Vamos a conducir No va bien del todo Muy bueno No le baja la gasolina No le baja la gasolina No, 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 no Frena el coche Ay, la que emoción Se me ha liado No he frenado el coche Va, en serio Espera que te llevo a otra casa Madre mía Se me ha roto el coche ¿Dónde está el coche? Hostia, ha volcado y ¿Qué nos está agriendo? Me ha quitado toda la vida Tío No No Se me ha ido el coche Toma pa' ti Toma Mátame Por Dios, mátame esto Pasa, pasa Está todo al revés Si es el coche Lo podemos desvolcar Ya está Ahí, hay más Madre mía Se me guía su Arreglador Ya lo he hecho yo, tranquilo Tú no sabes nada Mejor Está descontrolado el juego O tú Estoy descontrolado Yo, yo Yo estoy descontrolado Ok Voy Ahí hay una escopeta Escopeta No, a la copia Si quiere ir around No, no Por aquí abajo rompí las cosas, ¿no? ¿Qué hay que romper? De 25 cosas 25 cosas Pues aquí va una, mira No, que no me están contando La verdad Uy, que no va Mejora Infringe daño Con escopeta o subfusil Un taxi, necesitamos un taxi Tenemos que destruir cosas aquí Que no me están contando Es que yo no la veo Destruye estructuras Ah Pero las estructuras son Coge el tanque, mira Hostia, la virgen se me llenó de cosas en la pantalla No hay tan tanque No Hay una torreta aquí Sí, me lo haría poder utilizar Ahí, de esas cosas hay que romper Hay gente Estos son Estos son estructuras Pobre lío Vale, hijo puta Matamos al bol, ¿por qué? Es que lo tenía bailando Ahora, para tu cosa ¿Quién eres tú? Para matarme a mí Pero se ve más lento Eso me toca mucho la nariz ¡Qué güey! Ay No sé dejar a pez sola Otra vez gente Te me dio de contra Uy, es una escopeta azul Hostia, está sobrecargado el XP ¿Dónde coño está el fruto bot? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde coño estáis? Hola Hay una cámara aquí No está el jefe Es que me baja 38 Voy a tomarme esto Pero si hay gente ¡Ay, Dios mío! Voy, 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 voy Ya está mal Ya no tengo el jefe aquí Está, está Como el otro se diría Esto es increíble Me gustaba más la velocidad antes ¡El jefe! A tu puta casa Venga A dormirla, mona ¡Ah, la tarjeta! Esto no Esto tampoco Por esto A ver esto Esto sí que cuenta yo Si los ordenadores Romperlo en el interior Abro Todo eso Eso sí que lo ha contado A mí no me cuenta nada 7 ¿Ves? No, a mí no 8 Pues no, a mí no me está contando nada Todos los ordenadores Vamos a ir Porque se está jodiendo El sistema No, no, venga Ya está abierto A ver qué sorpresas Nos encontramos A ver ¡Ah! ¡Dinero! Una caja Para cada uno Una caja ¡Oh! ¡Bonichima! ¡Bonichima! ¿Ves que viene la zona? Sí, pero estamos aquí en zona. Sí, pero para salir de aquí tenemos que salir yo para ese lado. Nos va a encerrar. Sí, tienes un subfusil ahí. Uy, gente. Aquí tenemos esto. Pues no sé dónde salir, ¿eh? No, alrededor de una montaña. Mira, aquí hay algo. Yo sí, aquí hay una escopeta morada. No, ya no sé cuál es. Esta mejor. Entra, entra el dueño. Hay gente. Hostia, ¿qué sabes de la zona? Pues ya te lo dije yo. Tío, algo para subir. Pues yo ya estoy fuera de la zona. Ya estoy en zona. Métete ahí en el tubo. 0720. 0720. Es que vaya más rápido. Súbete aquí. Súbete aquí. Corre. Tienes el tanque, no jodas. No, no, estoy arriba. De la montaña. A los pies de la montaña. A los pies de la montaña. Hoy día nuestro amigo Marco. A tomar por culo el tanque. El tanque le disparas en la parte de atrás, se para. Si le disparas en la parte de delante, lo revientas. Hay aquí uno. No le disparas aún. Espera que se vea. Y atrás, y atrás. Madre mía. Faltan FPS a esta mierda, eh. Este ruido que acabo de hacer es... Parate, hijo putis. El mijo tiene menos puntería que yo, eh. Tengo una mil de moradas. Se levanta muy quentano. Un cochecito. Estamos más que en zonas. Lippo, me han dado. ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Dónde están? Al fondo. Por allí. En las cargas rosas. Ah, están aquí arriba de este tejado. ¡Escudo! 56. Agáchate, agáchate, eh. Te van a dar. ¡Oh! Caiga alguien. Va a tu puta casa, venga. Niño, que ya está. Yo sí. ¡Opa! Ño. Uy, me me... Tome. Tomate. Tomemos cinco. Tomemos que los altifones. Tomate primero eso. ¡Epa! 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 Coge por los baldas que puedas. ¿Qué más? Pues me molaba más lo de los 120. A ver si me acostumbro a jugar así. Creo que es zona ahí arriba. Bueno, vamos por aquí. ¡Hostia! ¡Hackle player! ¡Uff! Me ha empillado. No jodas. Escóndete, escóndete ahí abajo, escóndete ahí abajo. ¿Qué están lanzando? ¿Trompos? Sí, están intentando lanzarme. ¡Corre, corre, que se ha empilado! Lo tienes arriba, lo tienes arriba. Ya, pero estoy con el mando, eso es el problema. Ven, 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 ven. Ah, yo también, tío. ¡Merda! Voy a bajar a la resolución. ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Muy bueno, yo sí! Voy a bajar a la resolución. ¡No! 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 ¡No!